Esto era un pedido que nos estaban haciendo vecinos de esta zona. Son 400 familias que no tenían cloacas. Ya están conectadas las cloacas, estamos charlando con los vecinos. Ahora nos está faltando el cordón cuneta. Bueno, pero vamos a seguir dándole soluciones como venimos haciendo todos los días. Se dice que el agua potable y la cloaca es la mejor vacuna para la salud. En esto estamos trabajando fuerte para que en la provincia todos puedan tener agua potable. Ustedes se acuerdan que en el este decían que tenía arsénico. Bueno, hicimos pozo nuevo. Ya tenemos prácticamente todo pozo hecho en el este. Ahora estamos perforando más de 100 pozos para dar agua potable en el interior. Y estamos trabajando fuerte en el interior, en la capital, más brindando mejor servicio en la SAT. Ustedes saben que después de la inauguración que hemos hecho de los 10 móviles, de los camiones y 10 camionetas, ya se han hecho más de 300 reparaciones de cloaca. Y yo me estoy juntando con el presidente de la SAT cada dos días para ir viendo cómo vamos mejorando el servicio. Porque uno de los principales reclamos de la sociedad era que muchas veces no funcionaban en la cloaca, tenían pérdida de agua y reclamaban a la SAT y se demoraban 3, 4 días. Lo que queremos llegar con este trabajo es que en 24 horas puede estar solucionado estos temas.